Para muchos fue un error tomar al Medellín en uno de los peores momentos de su historia. Lo fue por amor, ¿no? Por mi papá, porque crecí ahí, porque he sido hincha de Medellín. Un amor que siempre existió, así los colores que defendiera fueran otros. Inclusive cuando yo dirigía a Nacional, siempre que yo terminaba un partido, porque nosotros estábamos en el currugito, yo llamaba a preguntar cómo quedó el Milancito. Ahora comanda el sueño de ese Milancito, y la gente se lo agradece. Esta hinchada, este equipo, la verdad que me ha dado alegrías, alegrías, inclusive siento que en mi carrera de partido las alegrías más grandes que he podido tener. La demostración del bolillo que todos conocieron. Yo le digo a la gente que yo nunca he sido una persona mala, he sido primario, he sido temperamento, pero he sido simple, soy humilde, soy noble. Aunque si uno lo ve, no lo tiene que repetir, se ve, pero hay gente que no me ve. Me quisieron meter en una bolsa como si fuera lo peor, pero gracias a Dios, gracias a Dios, en la vida siempre hay oportunidades. El cerebro del DIM, este DIM que bajo su conducción volvió a ser poderoso.